¡Qué clase de público! Era de esperar Inés, la expectación es máxima en torno a este concierto de Isabel Pantoja que se sube hoy a los escenarios madrileños después de dos años. Hay fans de todas las partes de España y también del mundo, que nos hemos encontrado con mucha gente que viene desde Miami para apoyar a la tonadillera en este gran concierto para el que todavía quedan entradas que rondan de los 40 a los 150 euros. Vamos a hablar con los fans. Señora, ¿desde dónde viene usted? De Las Rozas. Desde Las Rozas, de aquí de Madrid. Este chico tan joven que nos llama la atención, Inés. Hay mucha gente joven también. Pantoja, sigue teniendo fans. ¿De todas las edades? ¿Qué edad tienes tú? Yo 23 años. 23. ¿Y vienes de...? Ibiza. Desde la isla de Ibiza, Inés. Y tú querías cantar en la Sifue, ¿no? Así ya para empezar. Venga, empezamos. Soy honesta con él y contigo. ¡Ay, lo quieres! ¡Qué opináis! ¡Tirado! Si tú quieres, seremos amigos. ¡Ay, Mocito Feliz, por Dios! ¡Cuánto tiempo que no lo veíamos! ¡Qué bien, está estupendo, eh! Pasan los años. ¡Mocito Feliz, que te está saludando, Inés, de este plató!